Te deseo mal, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Si fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos nos olvidan una tarde Y atardecerán para recuperarme Te van a platicar de mí, te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches del sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Si se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí, te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches del sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Que se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe